Si tu presencia es fuerte, mi corazón lo siente y lo sabe que tu eres mi vida, que sin ti no puedo vivir Mi vida, observarías a que no haya vista, seguirías al final del mundo si en el día te perdieras Hasta encontrarte no me marchen al día No vengo por otros dones hoy, que presionen a los corazones, no he venido buscando más flores para mi jardín Yo no he venido buscando un aplauso, de los que me miran con amor y agrado Hoy solo quiero lo que sale de tus labios Un pelo de palabra con inspiración, que produce cantos en el corazón Amigo escucha, tú no estás vencido, pues oramos a un Dios que les dijo Aunque la ciencia diga lo que diga, en los dos quien la vida es Jesús Por tu gracia abundante, oh Dios, por Jesús que nos dio libertad Como ofrenda agradable a Dios, no me tengo a ti Por tu gracia abundante, oh Dios, por Jesús que nos dio libertad Tu amor de Dios, brotando estás Tu inmensurable, eterna Padre paz Por tu gracia abundante, oh Dios, joder Por la sedad desem пр Eurogar outs Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo eres Como nunca la habría cantaré Así es nuestro amor Más fuerte que el viento Que sopla en el invierno Pues nace del corazón Uniéndonos, tú y yo juntos Es el coro de animales que quiero encantar Please, al señor de los señores Que murió por ti y por mí Es el coro de animales que quiero encantar Gracias por ver el video